¿Puedo pagar el papá? ¿Puedo pagar? El papá está llegando, es el C1 ahora está caminando. ¿Cuándo se va a pagar? ¿Puedo pagar $1,500? Los que me seguís de hace tiempo sabéis que me encanta viajar, que me encanta soñar, que me encanta perseguir mis sueños y con ello, este año 2018 me he propuesto hacer 12 meses 12 países para así descubrir estilo de Derafilms, por todo el mundo, Derafilms Boy World Tour no he cambiado he crecido y con ello, cada vez mis sueños son más grandes y aquí estamos en Rusia, en Moscú, en la final de la Copa del Mundo de Francia contra Croacia. Vamos a hacer el challenge en Rusia de Derafilms Boy World Tour, 12 meses 12 países y he dicho, ¿por qué no nos intentamos colar? Hoy conseguí una entrada a muy buen precio yo ya sé lo que va a pasar, ¿vale? Ya hemos empezado el vídeo desde antes que estaba en casa vais a verlo ahora, ¿vale? Os dejo a continuación para que lo veáis todo hasta que ya vemos este momento, vamos a hacer un pequeño flashback, porque, oye creo que me voy para adentro Muy buenas a todos, bienvenidos al pedazo de vídeo que haremos que no sé lo que va a suceder, quedaros y verlo, yo ahora estoy a punto de ir a vivirlo porque vamos a ir a intentar colarnos a la final del mundial del 2018 aquí en Moscú en Rusia, así que como ya sabéis estamos en el stop 5 del Derafilms Boy World Tour 12 meses, 12 países, para los que no lo supierais, soy futbolero pero tampoco soy apasionado del fútbol, de pequeño lo he sido bastante más, he jugado 10 años a fútbol pero he llegado a una altura pues que al final te vas para otras aficiones y olvidas un poco y dejas de seguir un poco el fútbol, pero bueno siempre me ha gustado el fútbol, entonces el espectador de una final es algo que sería para mí sería wow, para mucha de la gente que realmente es futbolera debería ser un sueño vamos para el campo, vamos para el estadio ahí nos vemos con Dominguero y que sea lo que Dios quiera, pero a disfrutar Bueno, cogemos un poco el fuel anabólico antes de ir, el kit Bueno, me estoy marcando una aquí de picnic en el taxi y la verdad es que cuando compro comida aquí en Rusia hay muchos sitios que he acabado tirando la comida y es que creo que le voy a coger hasta asco ya me pasó ayer con manzanas me he pasado también con tomates cherry y es una putada porque no sé, me han comido como de mala calidad como que si está en este estado yo no la pondría a la venta ahora estamos aquí con el taxi driver y la cuestión es que aquí casi nadie sabe inglés pero cuando digo que no saben casi inglés es que casi es igual de mal que en China ¿Dónde vas a ir a Kazmistán? Kazmistán hice una interpretación de hecho confusa porque dije hostia, ahora si vengo a la final habrá más ambiente por el hecho de ser la final pero claro, es lo contrario porque cuando un equipo pierde al día siguiente ya está en su país entonces los fans igual supporters entonces vamos a ver es un país un poco la gente yo pensaba que era más antipática los rusos pero en general los veo bastante igual un poco de expresión facial más importa mucho la expresión pero bueno, eso ya es su genética si tienes una cara seria por mucho que sonrías tu cara normal sea seria y que les gusta mucho vodka bueno, ya nos encontramos alrededor del campo estaba tan lleno de tráfico que al final el taxista me ha tenido que dejar un sitio un poco alejado he tenido que venir andando ¿cuál es el precio? ¿cuál es el precio? 1,500 para categoría 1 ¿cuál es el precio? ¿cuál es el precio? ¿cuál es el precio? ¿tú tienes dos tíquetes? uno yo he tomado uno ¿me puede pagar? ¿alguien? ¿puedo pagar el papel? ¿puedo pagar? el papel está llegando el C1 está pasando ok, cuando te vas a pagar ¿cuál? ok, te vas a pagar 1,500 ah, dólares no, man eso es lo que quiero decir ¡crono! ¿sabes eso? ok wow russando el pan russando el pan nada más llegar es que igual se la compran por 1,500 dólares vamos a ver aquí la dicho, 1,500 en rubios de estos son unos 160 euros 1,000 dólares ¿cuál es el precio? cuánto es el tíquet 2,000 dólares ¿cómo te han dado la entrada? 2,000 dólares ¿cuál es el precio? ¿cuál es el precio? yo tengo la doble entrada que he tenido por el partido ¡ah! ¿te lo miran? claro para entrar tienes que tener estos vale, vale o sea si no me han dado la idea por mucho que tengas entrada 2.000 dólares. 1.500 y es categoría 1 que cuesta 1.100, o sea, no está tan mal. Pero lo que pasa es que quiere cash. Hombre, lo podrían haber subido más. Sí, por eso, no está tan mal. Sí, pero está... ¿Son paisanos? ¿Son mexicanos? No. Y las entradas serán por sorteo, ¿no? Ahí están vendidos. 1.000 dólares. 1.000 dólares. 1.000 dólares. Estamos todos iguales. La gente que está trabajando, están trabajando, muchos de ellos de naranja, de voluntarios, para explicarle a la gente, como la gente de aquí no sabe inglés, mucha gente, la única forma de comunicarse el idioma es el inglés, por lo tanto, son voluntarios que hablan inglés para poder pasar. Qué guay, es la final del mundo, tío. Que guay, es el fútbol que me va a aprender. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Salen hoy día a las 7 y media de la noche en Lima, en Perú, en Cujillo, en Arequipa, en Guadalajara, en todas partes de Perú. Suscríbanse nosotros a vuestro canal y ustedes a TheFitnessBoy, Perú. ¿Cómo se llama tu canal? TheFitnessBoy. TheFitnessBoy. Así que más dales un saludo a tus seguidores. Saluda aquí, Ernest Yves, ya lo sabéis. ¿Desde cuándo están en Rusia? Hace... una semana ya. Una semana. ¿Y ha sido muy difícil encontrar entradas para la final? No, no tenemos, no tenemos. ¿Van a comprar? Queremos comprar. ¿Están vendiendo, ah? ¿Están vendiendo? Sí, claro. Está buscando. Intentamos encontrarla más bien de precio. Están un poco caras. Sí, están un poco caras. Eso sí, bueno. Un saludo para Perú. Vale, vamos a entrar a la fila luego. Bueno, hemos salido aquí en televisión de Movistar Perú. Están lo mismo aquí grabando un poco todo lo que sea la zona de la entrada, pero... Parece que hay mucha gente que está en nuestra situación. Están blogueando, ya no para entrar, sino para bloguear. Este es el postureo mundial que se está generando en las redes sociales. Pero oye, vivirlo de cerca es una puta experiencia. Hace mucha calor, estamos en Rusia, pero parece que estemos aquí en Hawái. ¿Has away? Aquí de España, ¿qué tal? ¿Eres mexicano? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cómo estamos? Yo voto por Croace también. Yo también. Ahí estamos. Y un saludo a México. Y naco quiere decir este... Burro, flojo, jodido, maldito, zarra. ¿Y por qué podrías naco en tu...? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no tengo para el traje de mariachi y nomás me lo pinté. Por eso soy naco, no tengo dinero. Pero para el partido sí, ¿eh? Para el partido sí. A tope. Prioridades. Bueno, un saludo a toda la gente de México. Aquí tenéis compatriotas. Y oye, en verdad cada uno prioriza e invierte lo que quiere su dinero, ¿no? Al fin y al cabo no es que a veces no tengamos, sino que simplemente pues una cosa u otra cosa. Vamos en la Plaza Roja, al centro de Moscú. La mesa más conocida. Es un edificio que seguro que muchos ya conoceréis. Donde nos han dicho que han puesto una pantalla enorme. Es el FanFest que ellos le llaman. Y la gente pues que no puede venir al estadio lo va a disfrutar desde allí. Así que no nos quedemos en disfrutar. Se ha intentado, ¿vale? Al final nos hemos podido poner a negociar y nos la dejaban por mil dólares, ¿vale? Los que vendrían a ser unos aproximadamente ochocientos euros, más o menos o así. Es una gran pasta realmente. Gastar ese dinero tienes que quererlo mucho. Aunque sinceramente, estando aquí, ¿por qué no? Es una gracia en la vida. No es algo que vayamos a hacer más. Sin dar la casualidad que estamos aquí lo podríamos haber pagado. Pero sea lo que sea siempre con la mentalidad clara de que venimos a disfrutar del momento. Y que surja lo que tenga que surgir. Así que ahora sí, sin más demora, vamos a ir al FanFest. El taxista que habéis visto que he enfocado antes. Que ha dicho que era de Kazajistán en su caso. Me ha engañado porque le he dado un billete de mil rubios, rubos. Que son unos trece euros. Y me ha pedido cambio a un taxista de fuera. Y yo he pensado que es raro que esté un tanto rato hablando. Total, que al final resulta que me ha dado dos billetes de quinientos falsos. Para no mantener, digamos, el robo e intentar gastarlo, lo rompemos y ya está. Ahora sí, qué bonito el parque. Bueno, al final le hemos pedido el golpe de para atrás. Pero ya veis que nos hemos escapado un detalle a los rusos. Que aunque los metros sean súper antiguos, están bien decorados con todo preparado para el mundial. Saludos a los participantes y todo aquí en el grado con el futbolo. Así que nadie se pierda el mundial. Y para volver aquí lo que queríamos será despedirnos del estadio y cuadrilla dominguero. Vamos al FanFest. A ver qué saca el cuisi. ¡Amercaba alguien, eh, creo! 0-0, Adin Noy. Ah, ok, Adin Noy, ok. El hecho de aprender a los rusos es que ya sé que Adin es 1 y Noy es 0. Así que 1-0, Francia. Esto está así para que la gente no entre. A la gente se está pensando en la cabeza porque supuestamente no pueden entrar pero están saltando las vallas. Parece esto del muro de Berlín. Parece esto del muro ahí para que no pasen a otro país. Aleks Dalas. Aleks Dalas. Alcárt. Aleks Dalas. Aleks Dalas. Aleks Dalas. El ha民 de Sordes. Un árbol de Croacia, 1-1. Un árbol de Croacia. Sí, tío. Un árbol de Croacia, 1-1. Mi apuesta se va a cerrar, se va a cumplir. Que bueno, si, aunque estén saltando, no le está diciendo gran cosa, incluso se están echando unas risas. ¿Saltamos? Y aquí no vamos al campo, pues vamos a verlo aquí todos, coño, claro que sí. Esto es el estadio. ¡Gracias libiana! Pues nada, te vas a enterar de aquí de pantalla a pantalla. Esta empanadilla hamburguesa así con verduras, es bastante tradicional aquí, lo habéis visto en bastantes sitios. Gracias a ti, Brisbane Pogba, a Francia y posiblemente ahora el mundo. Con el gorro militar ruso que conducía la media el taxista, la verdad es que tapa mucho las orejas. Sube un calentito por aquí, pero esto va limpiado ahora con el calor que hace. Pero ahora es muy hielo, el vento. ¿Por qué ahora? Pues a día de hoy. Fasión, no. Fasión, solo fásión. Muy fásión, sí. Mandzukic, quizás un momento de retención. ¡Qué locura! Justo acaba de marcar Croacia, así que parece ser que más hay que callar porque nunca se sabe lo que pasa. Bueno, al final estamos aquí, en la Plaza Roja, donde están viendo el fútbol realmente como pueden porque están aquí todos los comentaristas. Y ahora sí, aquí en la Plaza Roja, con el superedificio de atrás. Y con este, espero que os hayáis disfrutado del vídeo. La verdad es que el fútbol si algo tiene es que una mucho, también separa todo lo que hace un efecto, también hace lo opuesto, pero es uno mucho, hace mucha comunidad y al fin y al cabo lleva muchas alegrías a muchas casas y creo que con eso es lo que nos tenemos que llevar. Francia ha ganado, yo pensaba que ganaría Croacia, tenéis mi esperanza. En fin, espero que hayáis disfrutado del vídeo, igual que yo lo he hecho, ha sido una experiencia increíble ver la atmósfera del partido desde fuera. Vale, al final lo podéis subir desde dentro, es una lástima, obviamente, pero lo hemos intentado, ya lo sabéis. Ha sido alucinante y ahora solamente hay que hacer el post partido, que no lo voy a grabar porque simplemente lo voy a vivir. Así que gracias por estar ahí una vez más y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!